¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Donkey Kong Country! Clásica de Super Nintendo en el que yo soy Donkey Kong y Virgiu es Diddy Kong ¡Muy buenas! Este iba a ser Donkey Kong Jr. pero al final como le pusieron la gorrilla a ese estilo más noventero lo cambiaron por otro personaje que es Diddy Kong Y en el último capítulo nos hicimos cinco pantallas De las cuales, bueno, hay veces que te cambias y tal, pero bueno, lo que es pasar por la línea de meta, yo pasé en dos y tú en tres Ay, no, ya se ha contado Tienes un contador ahí Ah, vale Y hoy vamos a seguir con el Very Grumpy Slayer Que esto ya te he pintado un poquito más chungo Oh, como que es un puto monstruo final ¿Esto es un monstruo final? Sí O sea que nos pasamos casi un mundo entero El otro día, si no nos hubiéramos enredado tanto la que nos morimos Y es que cada vez salta más rápido el cabrón No sé si hay que hacerle algo porque yo no veo aquí nada más Te parece muy sencillo Habrá que saltar encima y ya está Toma pedazo bananón De Nintendo Oficial Esos son como los plátanos de la playa que vas encima ¿Qué plátanos de la playa que vas encima? Esos plátanos que son unas bananas Ah, como un flotador Sí No lo he visto nunca eso Salen tiburón, por ejemplo Bueno, nos toca un nuevo tipo de pantalla Que estas son muy divertidas Bueno, estas son un alerde técnico Que tú ves que esa lámpara según se mueve Parece que va iluminando más Bueno, tiene animaciones de Idle y tal Pero parece que va iluminando un trocito más de tabla o menos Pero en realidad esa luz es un trozo de transparencia puesto por encima y tal Muy bien hecho este juego La verdad Técnicamente Bueno, ya he hablado parte de eso en el vídeo de... Y música muy de tensión Bueno, este es un punto jodido porque tienes que ser tan mal para llegar al otro lado Y claro, si la cagas una vez ya no llegas Porque el animal se quita No es una plástima móvil ¡Oh! Ahí tenemos otro animal Esto parece una rana Vale ¡Toma ya! Tenemos rana Que salta mucho Que nos puede ayudar aquí Cargo a este No escupe No saca la lengua No, con legría no hace nada Solo salta mucho Ahora, cógela No puedo Ah, porque me he quitado de ella pero no te da el reloj Vale, ahora sí Asegúrate de cogerla Claro, me deja lo más difícil Hombre, con la rana no es difícil Vale, punto de control Un dispensador de malos Y no puedo matarlo No, sigue Vale, intenta saltar encima del nicho Bueno, claro, con la rana llegas de sobra ¡Bonus! Con la N y muchos plátanos O bananas Es que Es que Claro Es lo mismo un plátano que una banana No Ya Pues claro, los indios es que no tienen palabra para plátano Es que llamarían banana a todo Porque no saben lo que es un plátano Menos mal que los bichos siempre salen para ahí Yo Estoy con... Yo creo que no es lo mismo A mí luego está el plátano macho Y todas esas Variantes Vale ¡Ah! No me sacrificas a la rana para eso Ah, pero mira Hemos ido a un bonus o algo por coger esas tres ¡Corre! Que estás usando la esa Tienes que coger todos los símbolos que puedas Porque esa bicha puede volar un poquito Pero claro, si... Eso tienes que volver a subir hasta arriba O volverte a tirar Corre, sube Por todas Sube, sube, sube No sé si tienes que coger todas para hacer algo ¿Qué? De todas maneras tienes más símbolos más allá Adelante O si simplemente yo que sé Cada cien te dan una vida o qué Pero es un bonus que desbloqueas Usando a estos bichos Supongo que cuanto más cojas mejor Sí Sigue ¡Uy! Me han caído demasiado Pero vale Pero muévete Tú siempre muévete Ya no hay más a la derecha Es que de aquí se baja Pero tienes que ir dando a la X Que no me volaba, ¿no? Bueno Pues nada, que cada cien te dan una Has conseguido bobita Bueno Está mal Pues creo que por haber cogido eso No te ha costado la rana El bonus te la ha salvado Y has vuelto más atrás Al salir del bonus ¿No te suena como que hayas jugado esto? Sí No, pero yo creo que no Sí, sí, sí Que no Que sí, que sí Te digo yo así que no Que sí, que sí Ahí estaba el bonus En esa avispa Vale, ahí tienes la G No sé si llegas directamente O tendrás que saltar encima del pájaro Vale, cogido No, guay Lo que no sé es por qué coño tiro Te podía dar el relevo Pues pasado No te preocupes Ya habrá pantallas en las que El A.G. no quiera jugar, ¿no? Sí, pero que lo manejas tú El entrar en pantalla Estas de mina también tienen su tela Toma Pero bueno, es la primera No creo que tenga todavía tanta tela ¿Ves? Vas con una vagoneta en la que puedes saltar No, hombre No es que tenga tela Pero para que juegues tú también Que es que yo creo que eso Le ve un fallo al todo Cuando lleva detrás Se toca los huevos Ya, claro Pero es que jugar los dos a la vez Todavía no era tan fácil Tema cámara Alejar la cámara, por ejemplo Si se separan los dos No era técnicamente posible En un juego de Super Nintendo Ya Es muy interesante Como han hecho la jugabilidad Porque lo más normal En un juego de Mario, por ejemplo Es que Ahí va Es que fuera Pues te toca Inténtalo tú Lo más normal En un juego de Mario, por ejemplo Es que jugase uno Y la siguiente pantalla La jugase entera a otro O si te mataban Pues jugaba el otro Eso de poder dar el relevo En cualquier parte O si te matan Si matan a uno Sigue el otro La pantalla desde ese momento Tienes que rescatar a tu amigo Para poder conseguir cosas Y tal No es tan Oye, esto va muy rápido Ya Es que esta Esta tiene su gracia Lo malo es esa de subir Es que no controlas velocidad Aquí Así que Solo es botón de salto Pero hay que estar muy atento Ya, claro El problema es cuando empieces Muy rápido Y yo que salto demasiado pronto Yo es como Ay, me voy a caer Y salto demasiado pronto Yo tengo el problema Al revés Ahí, ahí Empieza a coger una velocidad Sí Claro Es como mola Si fuera despacito Todo el rato Que no molaría Lo único es la de subida Uf Uy Esa es la que te han matado antes Vale 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 Tenemos un punto de control Ahora por lo menos Ahí va Tienes que seguir adelante Tienes que saltar con la bicha Salta Vale Hay que esquivar esas carretillas Ahora Ah Ahí ya no salto Es que hay que ajustar demasiado Porque ahí no era por velocidad No, ahí es por Porque no hay que ajustar Ahí Estás tú Por si acaso me pego contra algo Salta Pues es que no es tan fácil Tienes que ajustar un poco Pero parece que no vas a llegar a la otra Es que ves Ahí es como No sé cómo se puede hacer Ahí Es que tienes que saltar muy pronto Si no te coge la animación De que está No sé Hay algo raro ahí Empiezas tú Ya Vale 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 Salta No me Muy rápido Hay que darle Si no ya te has caído Vamos Caemos por el mumbo boss Ahí va Pues te toca Intentarla a ti Saltará demasiado pronto Nos van a quitar Todas las vidas Que teníamos Sí Cosa que no sé Que pasa Cuando te quitan Todas las vidas No sé si te toca Empezar La isla Por la que te lleves O cargar directamente El último punto de guardado ¿O qué? Bien 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 Uf Uf Ahí te la has saltado Sí Me salta demasiado ¿Qué me estás contando? Había una vida Ay por Dios Que acabe esta pantalla Ya por favor Interesante Bueno Te tengo que aclararla a ti Me salta muy pronto Para coger el S Bueno Esa la hecha apuesta Salta un poquito Ahí Sabiendo que estaba la vida Sabiendo que estaba la vida Vale Joder Voy a llamarla como siempre Y no hemos cogido una letra Así que no te molestes Esa la otra Tú salta bien A donde hay que saltar ¡Hala! Creo que me he ido A por ahí hemos pasado antes No me sonaba a mí Es Creo que ahí no hemos llegado También es muy rollo De Inera y Osa Sí Y el templo maldito Ten cuidado Ten cuidado Que hay en una Hay que Que siempre te En esa Yo creo que está hecho apuesta No No Porque se lo puede pasar A una sola persona La pantalla es la misma Con una persona que para otra ¡Otra vez! Esta vez no te has matado En el mismo sitio Ya Pero es que no sé Le das al botón Y no salta Bueno Por lo menos Yo ahora estoy Estoy intentando Coger el globo de vida Bueno Para que los intentos No nos cuesten mucho Ay va Me lo he comido Buah Salta ¿Ves? Es que no Esa está hecha así Apuesta Que no Es que una sola Es la misma pantalla Para una sola persona Y esto se tiene que Puede pasar a una sola persona Pues no se la pasa a nadie Joder Esa es imposible Tienes que dar al botón Es que ahí se va Se va Se va un montón Es que hay que saltar Muy pronto en eso Vaya Me he quedado mirando Que porque ya vamos A once lugar de diez Que sea los platanos Y tal Y me he comido el bicho No puedes estar aquí Distraído lo más mínimo Que no llego ahí Es imposible No es que ahí saltamos muy pronto Lo vemos el cacharro Y saltamos Bien Hay en una Que hay que saltar muy rápido En esa Pero he saltado demasiado rápido Joder Pues esta Esta yo no me la hago Pues si Es ajustar mucho Yo en esta Esta no llego Ni de coña Joder Si te tiras no No coño Que he saltado Pero no Estabas diciendo Yo no llego Y te has tirado No me tiras Joder Que no llegaba Que le da el botón Es esperar mucho Ahí y ya está No 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 Joder No estaba viendo Que lo hacía mal Y no Consiguió corregir Uff No hay otro puto De control De estos Para Yo creo que ya Pasarse la pantalla Pues pásatela Por dios No Lo tenías hecho No sabemos Lo que quedaba Si es que yo Aquí ya Ya no llego Aquí No claro Si te tiras En las fáciles No Que no me tiro Que no me estoy tirando Que le doy al botón Hay que saltar Siguiendo exactamente Los plátanos Si no te la pegas ¿Cómo que siguiendo Los plátanos? Hay unos plátanos Que te indican El harto de salto Si no pillas Los plátanos Estás jodido Con El harto de salto Estás monto Que no te la pegas Lo hace Salta Qué no te la pegas Las calias No te la pegas Que no te el Te el La tara Esos platanos Son los que te invitan La leche No, no, no Yo sé que me he comido antes, pero sigues viva tú Era el último, sí que estaba al lado Justo la puta salida, encima te la cuentan a ti Con lo que me ha costado Hola, dale Esta me imagino que será más relajadita para contrastar Qué fácil ha sido Pasarse esa pantalla Se lo he puesto y al abismo Puedes pasar por abajo y luego subirte encima Para saltar con él De hecho, ese neumático no está enterrado Entonces te puedes subir y empujarlo para llevártelo a donde te interese No, pero Empujarlo sin subirte encima de él Ya, ya, ya Me he puesto detrás de una estalactita y no me he visto Venga, vamos a ver No, lo he tirado mal Vale Vale Yo no lo puedo coger en plan coger Porque aquí si no, no llego Sí que llego Entonces, ¿para dónde exactamente quiero esto? En algún sitio aquí saltando mucho habrá algo Lo mismo nos hemos pasado Y ya se me ha ido el... Bueno Ahí había un globo, ¿eh? Yo creo Yo no sé aguantar eso Pues dejando el botón pulsado Que se va Salta por ahí No, es que si lo bajas abajo yo creo que ya no vale ¿Tú crees? Sí ¿Pero por qué intentas volver a subir si está él? Pues eso has hecho tú antes y yo no te he dicho ni mu No, yo no he hecho eso Sí, sí, lo has hecho Yo lo he hecho con otro Bueno, con otro, pero has hecho lo mismo Pero yo tenía que subir Porque tenía que seguir adelante Es que tú lo has hecho Volviendo a lo tonto Pues no tenías nada atrás Vamos a probar por aquí Si hay algo Si no, por lo menos Vale, ahora te vas por culo Porque hasta aquí no creo que se llegue Ahora ya si me matan pues hay otro por ahí A ver si te puedes cargar las avispas Es que contrasta mucho estos de cueva y tal Que son así tan ambientales Con lo animado que son tipo conga los de la jungla Mira, aquí el punto de control Si que no llegase no es por esto Adiós Pues no sé si habría algo abajo Tenías que subir el... No, hay que seguir por abajo Subiendo el neumático ahí arriba Así que conseguías algo Yo creo ¿Qué me estás contando? No me hace falta coger el ese Ya, ¿y aquí quiero ir por arriba o por abajo? Por arriba hay una habitación, ¿serán buenos? Pues igual Ah bueno, mira, me dan una... Una rana Rana más neumático no puede saltar mucho más que rana Y además puede saltar encima de avispas Que con el bicho normal no puedes Eso mola bastante Me toca a mí Madre mía No, claro, aquí no hay neumático, nada, no te subas Es que este no se coma yo Pues así Puedes coger la rana arriba si te convence Si no Que salta mucho Así me va a pasar con el tío Pero a mí lo que me pasa es que no ha saltado Que quería como saltar para un lado Y solo he hecho el lado No he dado a saltar bien o lo que sea No, a ver si te... Vas a resbalar y parece Tarrada se carga bastante bien las avispas ¿Qué ha pasado? Pues que te has caído Pero si se está en el... ¿No he movido el mando? Ya, pero es que con la rana hay veces que ahí no... Uff Tengo una duda ¿Eh? Ya tengo una duda ¿Qué duda? Si llora con la rana Ahí tiene que haber algo, yo creo ¿Qué es lo que me gusta? ¿Esa es la que te has matado tú? Sí, no, porque aquí no había llegado. Nos ha faltado la N. Bueno. ¿Y dónde está? Vale, quiero neumáticos y tengo rana. Vale, el neumático era para llegar a ese barril. ¿Pero ese barril si no tienes la rana? Claro. Vale. Y ahora si me tiro por ahí, mientras vuelva a caer siempre... Ah, mira. Bueno, eso no se ha de coger plátanos. Tampoco va a ver a ninguna. Pues pantalla pasada. Chachi. Y le vamos a echar un vistacillo a la siguiente. Stop and go station. Sí. Vale, es otra de mina. Cambian las luces de color de vez en cuando o algo así. Ah. Go stop. Se paran estos bichos cuando le das a la luz y dura un ratito eso. Por ejemplo, ahora es que si no estos bichos que son como plastilina a lo mejor te la lían. Vale. Vale. Vale, aquí hay que llegar al del go. Y te la juegas porque si llegas al otro lado sin haberle dado, el bicho te encaloma. No sé si habría algo ahí abajo. Ya. Pues aquí. Y rápidamente pasar. Guay. Yo le puedo dar aquí al stop. No sé para qué. Ahí. Cuidado, 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 cuidado. Que eso era un bicho. Pues esto... Corre. Tírate para la derecha y salta al stop go ese. Corre. Es que me he quedado cortita siempre. Ya veo, ya. Es una mecánica interesante. Pero como vamos viendo todo lo que hay en el juego, como dije en el vídeo de previa, es a base de cosas en los escenarios. No es que tú cojas más habilidades ni nada. Es que ese es el que... Ya, ya. Pues nada, aquí habrá que darse vida por todos lados y ya está. Mierda, corre. Hay que ir corriendo por los sitios, si no, no llegas, eh. Ahí tírate porque la O. Eh... Si esa es imposible. Pues te tendrás alguna vida para coger esa O, no me jodas. Habrá alguna manera de cogerlo así, no sé. Lo estoy tirando todo lo que puedo porque veo que esta es peliaguda. Está chunga. Sí, pero tiene su gracia. La cosa es que hay que ir rápido y no... Ah... Entonces... Te tienes que jugar cosas así a primer salto. Pues la O sigue estando ahí, voy a pasar de ella. Además estaba justo aquí el punto de control. Con barriles tampoco los mato. Ah, ahí. Ah, ahí. Bueno, a ver si es como suena. Vale. Aquí lo necesito este para este stop. Que le voy a dar otra vez. Claro, la O no está, pero ni se la espera. ¿Qué me estás contando? Vale. Ahí hay otro. Aquí hay otro porque es por lo que se ha durado muy poco. Y me tenía que haber traído el neumático y no llego hasta ahí. O son luces distintas. Tira pa'lante todo lo que puedas. Tú tira pa'lante. ¡Puff! Yo no lo he tan jodido de vidas. Nos pasamos esta hoy, ¿no? Ya estando aquí en el punto de... Pues espero... Hay que llevarse el neumático ese que hemos visto. Eso es clave. ¿Era este? Sí. No, no, tiene que haber... No, este no. Era otro. Vale. Este también era cojonudo. Porque si esperas un poquito para atrás... No. Hay que hacerlo así con este pa'lante. Eso no está un poco justo. Vamos a ver. Es ese. Me lo tengo que llevar, ¿no? Para llegar a este. Para llegar aquí, aquí está la salida. Pasado, pasado, pasado. Está bien, está bien. Aquí tenemos una bifurcación. Que ahí seguiremos. Y aquí tenemos el punto de guardado del juego. Que tampoco está mal de bien. Pues lo seguimos. Sobre todo para ver... Para ver... Cuánto porcentaje de joyamos. Un 14%, ¿no? Se puede hacer un 101 de total. No. Pero bueno, no creo que... No creo que lo hagamos. Vamos a echar un vistacillo a ver qué pinta tiene este lado. Bueno, pues ahí vemos que hay esa reserva de plátanos. No sé si será un monstruo final o qué. Un par de pantallitas más o algo así. No, bueno, aquí está Crank. Aquí es el de los aviones. Este, ¿cómo se llama? El de Surfero. El Funky Kong ese, ¿no? Funky, eso. Funky Kong. O sea, que una pantallita y no sé qué más habrá por ahí. Así que el próximo día seguimos con el segundo mundo de... Donkey Kong Country. Clasicazo de Super Nintendo. Es el apellido. Donkey Kong Country es el nombre. El apellido es Clasicazo de Super Nintendo. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Pues pásatela, por Dios. No, 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 no. Vale. Y seguimos. ¡Ay, mierda! Me estaba rascando la nariz. No vale atacar a un héroe cuando se está rascando la nariz, coño. Vale.